¡Suscríbete al canal! Nos encontramos como todas las noches para que ustedes nos cuenten a quién estamos escuchando y también para las sugerencias de todos los días. La suerte comenzó así, con el sorteo primero de la mañana de la quiniela nacional que tuvo en su primera ubicación al 7769. Los vicios en los sueños. ¡Qué buen tema este! En el sorteo primero de la mañana bonaerense 0145, el más encumbrado, el 45 en los sueños, el vino. En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe. 4906, el perro en los sueños. En el sorteo primero matutino, perdón, nacional, 9525 la primera ubicación, el 25 en los sueños. La gallina. ¿Cuál es? 4974. Este es el primer premio del sorteo matutino bonaerense, el 74 en los sueños. Gente negra. En el sorteo matutino de Santa Fe, 9236 se ubicó primero, Castañas, Manteca. Y en el sorteo matutino de Montevideo, en la vecina costa uruguaya, 832. Fue la primera ubicación, el 32 en los sueños. ¿Qué mejor que empezar con platita, platita, platita? Hacemos la pausa cuando regresemos, vespertinos favoritos, más rock nacional. Y algunos saludos para compartir con todos ustedes. Bien, es el momento de continuar con el repaso de la suerte, en este caso, de lo que sucedió a las 5 y media de la tarde y de escuchar este tema. Nena, qué lindo. ¿Sí lo sabe? ¿Lo sabe? Muy bien. Me hace, me hace, vení Fernando, me hace así como diciendo, ¿cómo no lo voy a saber? Tiene que ser muy ratón para no saberlo. Sí, los que cantan dicen que no son ninguno ratón. Todo lo contrario. Bien. Nadie lo hace como yo y ustedes se suman a la suerte. 2.659 en el sorteo vespertino nacional. Fue la primera ubicación, el 59 en los sueños, las plantas. ¿Qué temazo pusiste, Nico? Muy bueno. En el sorteo vespertino bonaerense, 0.923, la primera ubicación. El 23 en los sueños, el cocinero. En el sorteo vespertino de Santa Fe, en la provincia de Lavo, Títano, de 1.545, el más encumbrado, otra vez el 45, para brindar con un buen vino. Momento de los favoritos, 13. Lo damos vuelta, 31, 70, 71. Hay un cumpleaños por acá, 71. 72, la sorpresa. ¿Por qué Médanos y Hombucta? El querido Nene Swam cumpleaños. Oriundo de la República Independiente de Hombucta. Ah, claro. Sí, claro. Entonces, una muy buena sorpresa para festejarlo desde aquí, con todos sus amigos de Médanos de Hombucta y también de Aledaños. Un beso para Mimi, que ha cumplido años. Un beso para Ariel, que hoy apaga 42 velitas. Dígalo. Bueno, tenemos varios saludos a todos ellos, muchísimas gracias. De Hombucta han venido varios exiliados para acá, ¿eh? Sí, sí, conozco algunos. Unos cuantos. Sí, yo conozco algunos, conozco, sí. Bueno, divididos y ratones paranoicos. Tenemos mucho material y así que esto es ahí. Exactamente. Un beso para Samantha, que continúa con su emprendimiento de papel picado. Un beso muy grande. Estamos pasando muy bien. Que continúen los éxitos, que continúen las noticias. Néstor se las va a contar en la continuidad informativa de esta segunda edición de Canal 9 Noticias. Gracias por habernos acompañado. Feliz inicio de semana. Que sea con todo el éxito del mundo. Nos encontramos mañana para seguir juntos compartiendo toda la suerte aquí en Telepálpitos. Chau, chau. Hasta mañana. Gracias. Telepálpitos.